En un ratito nada más, a las 9 de la mañana, va a comenzar una reunión clave a ver si se puede destrabar el conflicto de salud. En la provincia de Córdoba, Juan Pablo Piglione es uno de los 7 delegados, aquí está el resto de los que van a participar de esta reunión, decimos hoy, clave, aquí en el Ministerio. Bueno, ¿cuál es la expectativa, Juan Pablo, que tienen? Buen día, sí, nosotros hemos entregado el jueves pasado un pliego de reclamos, que hay un orden de prioridad de lo salarial, recursos humanos y administrativos. Y bueno, hoy la expectativa es de encontrarnos con la Ministra y empezar a tener respuestas en esos puntos. Bien, las reuniones que han tenido anteriormente no han salido conformes, ustedes, con el pedido que vienen realizando. ¿Esta puede cambiar algo o cómo va yendo la negociación? Sí, hubo una instancia previa en la que tuvimos reunidos con funcionarios del gobierno, pero entendemos que nosotros necesitamos el encuentro con la Ministra, las propuestas ya están elevadas, está bien en relevancia a qué es lo que nosotros necesitamos resolver esta semana y no nos queda más que empezar a tener la propuesta concreta de parte del gobierno. Aquí están representados todos los sectores de la salud. Sí, exactamente, nosotros somos delegados de todas las asambleas, de todos los hospitales de la provincia y somos representativos de distintos sectores de trabajo que hacen a las actividades diarias del hospital. Bien, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, esta puja en la negociación como para que las dos partes queden conformes? Sí, nosotros necesitamos una recomposición salarial acorde a los incrementos que hubo en base principalmente a la inflación, necesitamos restablecernos con eso, necesitamos que en el futuro se siga ajustando eso de acuerdo a lo que va pasando con la inflación y hay una lista grande de reclamos más allá de lo salarial respecto de recursos humanos, estamos sintiendo un equipo que es forzado en sus actividades propias porque no tenemos lo que se llama altas por bajas, gente que se jubile y a continuación no se reponen los cargos, en todos los sectores estamos hablando, no solo el médico, yo soy médico, y también necesitamos mejorar la calidad de los contratos que hay. Bien, a las 9 le dijeron la reunión, le avisaron si va a empezar ahora a las 9, de forma puntual. Así es, sí, ahora a las 9 estamos esperando la convocatoria y bueno, vamos a ver que salga con el mejor resultado posible. Perfecto, no sé, Chelo, si te queda alguna consulta. Preguntarles simplemente qué medidas piensan tomar en el caso de que fracase la reunión. Claro, en el caso de que hoy fracase la reunión, si bien está abierta la mesa de diálogo, qué medidas piensan tomar, ¿tienen pensado o van a esperar que se realice la reunión? Y se sostiene el plan de lucha, eso seguramente, con seguridad. Sí. Eso van a seguir como vienen hasta ahora, digamos. Exactamente, según evalúen las asambleas, que son las que toman las resoluciones, pero seguramente sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Gracias, porque ya está por comenzar la reunión a las 9 de la mañana, aquí en el Ministerio de Salud. Vamos a ver cuánto tiempo también demora esta reunión para saber qué resultado tiene y cómo continúa el plan de lucha del personal de salud. Decimos, aquí están todas las áreas nucleadas las que van a participar de esta reunión que comienza el Minutos, a ver si se resuelve el conflicto y ya comienzan a trabajar normalmente los hospitales públicos de la provincia, Chelo. Nahuelito, excelente laburo, como siempre, siempre llevando la información justa, ya justo, mira, justo, justo, están entrando a laburar, justo, 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 la reunión. La idea es un poco también tratar, Nahuel, esto de evitar lo que decíamos recién, esto de evitar que se masifique, tratar de evitar que se masifique todo esto. Gran laburo, como siempre, Nahuelito. Bueno, Chelo, ya volvemos en un ratito, mucho calor, a esta hora te digo que el sol está muy, muy, muy pesado, está subiendo rápidamente la temperatura, así que va a ser una jornada agobiante. La última, repetimos lo que dijimos al principio, ya a partir de mañana baja la temperatura, empiezan las tormentas aisladas y se viene el alivio después de esta ola de calor que se nos ha hecho larga, ¿no? Porque ya son varios días que venimos con esta ola de calor y sin baja de temperatura. Aguantar, aguantar hoy que es el último día. Excelente, Nahuelito, te mando un abrazo grande. Fuerte abrazo, Chelo. Nahuelo, granja desde las calles de la ciudad de Córdoba. No, no.